Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes encontrar las mejores noticias acerca de lo que ocurre en Venezuela y el mundo. En Bruselas se llevó a cabo un encuentro con diplomáticos y expertos europeos que evaluaron la actual situación de Venezuela y analizaron posibles escenarios para el futuro inmediato. La mayor preocupación pasa por la meseta de la crisis producto de la falta de negociaciones, al tiempo que millones de venezolanos siguen cruzando las fronteras diariamente y ya son más de 4 millones los que emigraron. Aunque Europa mira con admiración la gran solidaridad que despliegan los países de la región para recibir a los venezolanos que salen de su país, también advierte que están creciendo las tensiones regionales y observa con preocupación el crecimiento de movimientos y partidos xenófobos, por ejemplo en países como Perú. Por eso el asesor especial para Venezuela de la Unión Europea, Enrique Iglesias, decidió incluir a Venezuela en la lista de países que visitará una gira que comenzará en los próximos días. Y la razón es que el asesor especial de la Unión Europea hará una parada en Caracas para buscar la forma de que se lleven a cabo elecciones presidenciales libres y justas. ¿Será esto posible? ¿Quieres conocer todos los detalles de esta noticia? No te apartes ni un segundo que de inmediato te los vamos a contar. Solo nos tomaremos unos segundos para recordarte que puedes compartir esta información con tus familiares y amigos. Mientras el gobierno de Nicolás Maduro apuesta por elecciones parlamentarias para dar por superada la crisis instalada hace años en el país y sin salida satisfactoria ni para el malestar de la población ni para el freno del crecimiento económico, la Unión Europea acompaña el pedido de elecciones presidenciales de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea y reconocido como presidente encargado de Venezuela por 24 de los 27 países de la Unión Europea. Por estos días, el asesor especial para Venezuela de la Unión Europea, el experimentado político uruguayo Enrique Iglesias, iniciará una gira de dos o tres semanas que incluye visitas a Estados Unidos, México, Cuba y Argentina, aunque no trascendieron detalles de su agenda. En marzo, Iglesias, ex canciller y director del Banco Central de su país, así como director de la Cepal y presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, volverá a Caracas en marzo buscando elecciones libres y justas, en palabras de un funcionario de la Unión Europea cercano al canciller europeo, Joseph Borrell. Tenemos un plan y es que haya elecciones presidenciales sin exclusiones, así lo señaló el diplomático, quien anunció que mantendrá reuniones con diversos actores políticos. Nunca fue tan serio el impasse y la interrupción de negociaciones en Venezuela. Destacó un especialista del Departamento Europeo para América Latina, quien recordó que el papel de la Unión Europea no es el de mediador. Hay poco espacio para la negociación. El régimen está muy cómodo y no ve necesidad de negociar, pero hay que conseguir que cese la usurpación. Dijo utilizando un verbo que en Venezuela se utiliza de un lado para otro del Palacio de Miraflores para descalificar al adversario. Y a partir del anuncio de las intenciones del gobierno de Nicolás Maduro de llamar a elecciones parlamentarias, la Unión Europea reclama el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral Independiente que levante la proscripción de la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó y pide también por la libertad de los presos políticos. Consultado en la fuente acerca de la meseta que se advierta en la actualidad tiene que ver con el fracaso del proyecto Guaidó, negó esa posibilidad y prefirió señalar las últimas medidas económicas del gobierno como la razón de la supuesta tranquilidad. Hay alivio, es cierto, pero no nos engañemos. Eso es sobre todo en Caracas, que es una burbuja. Y en enero, como parte de su estrategia de instalación internacional, Guaidó viajó a Bruselas donde mantuvo una reunión de una hora y media con Borrell. Fue una reunión muy restringida, aunque no lo parece, está pasando mucho, pero todo es secreto. No hay comunicaciones de esos encuentros. En Venezuela la cuestión no mejora y la gente sigue sufriendo. Es un país rico. No hay razones para la crisis. Lo que promueve la Unión Europea son elecciones libres y justas. Así lo señaló una diplomática. Y ante una pregunta de los periodistas, la misma diplomática buscó explicar el significado de reconocer a Guaidó como la mayor autoridad venezolana. Guaidó no tiene el poder de facto. Eso es claro para todo el mundo, pero entendemos que la Asamblea Nacional es la única institución con legitimidad en Venezuela. Para nosotros, Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional y lo reconocemos como presidente interino. Si bien en esto no hay unanimidad, ya que tres de los 27 países aún no lo han reconocido. Esto último en referencia a Chipre, Eslovaquia e Italia, que aún no dieron ese reconocimiento que Guaidó consiguió en casi 50 países de todo el mundo. Desde el 2017, la Unión Europea impuso sanciones a más de 20 funcionarios venezolanos y decretó el embargo de armas mientras Estados Unidos está reforzando sus sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, nada de esto consigue apurar la decisión del mandatario de convocar a elecciones. Hay países de peso que mantienen su apoyo al sabismo, como Rusia o China. Además de Cuba, no sirve romper relaciones y las sanciones económicas no vienen dando resultado. Así lo señaló un experimentado hombre de la Cancillería Europea cuando se le consultó por la eficacia de las diferentes medidas de presión. Los responsables de las misiones electorales de la Unión Europea destacan que cuando los países los buscan, lo hacen a causa de su neutralidad y profesionalismo. Siempre acuden por invitación, no nos imponemos, aunque a veces la invitación se busca naturalmente. Y para definir la participación siempre se evalúa que la visita sea un valor agregado al proceso electoral en cuestión. La misión es de observación y luego se hace un informe con recomendaciones, además de un seguimiento hasta las siguientes elecciones. Los observadores no son funcionarios europeos, sino expertos independientes, aunque cada misión es siempre encabezada por un legislador europeo. Lo aclaran varias veces. Solo van a los países cuando se les permite desarrollar su metodología y se les garantiza seguridad y visados especiales. Van por seis semanas y hacen viajes exploratorios unos tres o cuatro meses antes. Son alrededor de 150 personas, se firma un acuerdo. A Venezuela, las últimas veces fueron como acompañantes del proceso electoral, ya no como observadores, justamente porque no tienen las garantías exigidas para implementar su metodología. Observar elecciones en tiempos de redes sociales se convirtió en algo muy complejo, entre otras cosas por la falta de transparencia. Justamente por estos días, Mark Zuckerberg estuvo reunido con autoridades europeas por este tema y, curiosamente, pareció bien predispuesto a eventuales nuevas regulaciones. Quienes trabajan en las misiones de observación, así como el Departamento de la Unión Europea, especializado en fake news, asegura que lo más dañino y peligroso últimamente no llega a través de Facebook ni de Twitter. Ambas redes permiten ser monitoreadas, sino de WhatsApp, que por su modo de operar es mucho más complejo en materia de vigilancia. Todo evoluciona muy rápido, por lo que cuando finalmente tenemos la tecnología para monitorear, ya no existe esa red y todo cambió, te lamento un experto. Y ahora que hablamos de evolución, el New York Times informó que el dictador Nicolás Maduro dejó de atacar a empresas por la para pactar con su dueño, Lorenzo Mendoza. El periódico estadounidense afirmó que ante la presión por las sanciones, el régimen no tuvo más remedio que aceptar recomendaciones del sector privado. The New York Times afirmó en un artículo publicado este domingo que en el 2018 Nicolás Maduro pactó con Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, razón por la cual dejó de atacar a esta corporación. A medida que Venezuela se hundía más en la crisis económica en el 2017 y su gente buscaba una salida, un nombre seguía apareciendo, Lorenzo Mendoza. Su popularidad fue tal que los encuestadores lo midieron contra Maduro en simulacros de enfrentamientos presidenciales, reseña el periódico estadounidense. Y ante la creciente popularidad de Mendoza como un posible contendor electoral, el régimen aplicó una política de persecución a todo el sector privado, pero principalmente hacia empresas Polar, arguye la publicación citada en el portal de El Nacional. De repente, Mendoza desapareció de la vista pública y Maduro dejó de llamarlo ladrón, parásito y traidor. El gobierno dejó de hostigar a Polar y comenzó a adoptar los cambios económicos que había propuesto Mendoza. ¿Cómo terminar con los controles de precios paralizantes? Asegura. Este cambio, según el reporte, se debió a una tregua sellada secretamente entre el régimen y Lorenzo Mendoza en el 2018. En el artículo se comenta que dado al desgaste del sistema socialista aplicado por dos décadas, el régimen optó por convertirse en una autocracia que permite un capitalismo de facto. Esto para evitar el colapso y asegurar su continuo control del poder. El giro sorprendente apenas ha resuelto los problemas económicos de Venezuela, pero ha reactivado sectores de la economía, alentando algunas inversiones y ha permitido a Maduro resistir las sanciones estadounidenses y el aislamiento internacional. Y para los empresarios, los cambios han significado volver a los negocios, señala. Y con estas interesantes noticias, nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Esto fue Hechos Internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!